Todo lo que es infraestructura definitiva ya cuenta con todos sus, digamos, accesos completos, tanto rampas, tanto señalización, pisos podotáctiles, los cuartos que hemos tenido con baños para personas con discapacidad motriz, etc. Así que creo que vamos a presentar unos juegos para Panamericanos totalmente accesibles. Todos los edificios tienen ascensores más amplios, tienen espacios de circulación bastante más amplios que las edificaciones tradicionales que se pueden encontrar en el mercado de Lima. Tenemos señalización podotáctil, tenemos señalización braille, tenemos las luces estroboscópicas de emergencia para las personas que tengan una discapacidad auditiva. También se puede dar cuenta de que se está dando algún tipo de emergencia y que tienen que atender. Estamos cumpliendo con todos los requisitos y ojalá todos los deportistas que accedan a esta vía, ahora la vía para Panamericana, tengan todas las comodidades del caso. Hemos tratado, así es, no solamente como vía, sino también como legado, que se tengan todas las circulaciones absolutamente sin gradas, para que todas las sillas de ruedas, y gracias a los deportistas para Pan, que también nos han ayudado con sus consejos, con sus sugerencias, para implementarlas en las diferentes edificaciones que hemos hecho, tanto aquí en la vía para Panamericana como en las diferentes sedes. ¡Gracias!